Buenos días gente, soy Daniel Richardson, vamos a empezar la mañana haciendo grappling, un entrenamiento bueno aquí en Climen Club, después descansaremos, a lo mejor vemos alguna parte de Alicante y a las 6 y media tarde haremos un sparring de MMA, así que nada chicos, vamos a hacerlo. ¡Gracias por ver el video! Lo que me transmite es seguridad, lo veo muy confiado en su conocimiento, lo veo muy suelto, tiene mucho flow cuando pelea, no lo veo tenso, es muy tranquilo, muy tranquilo pero a la vez muy decidido. Richardson es un fuera de serie y estoy seguro que va a llegar muy lejos. ¡Pesa 80 kilos que sacan el wow eh! ¡Que luego no dirán que no! ¡80 kilos! ¡Que no he sudado! ¡75! ¡80 eh! ¡Envidiosos todos! ¡Has subido 3 kilos! ¡Has subido 3 kilos de agua! ¡Has subido 3 kilos de agua! ¡Has subido 3 kilos de agua! ¡Has subido 3 pondrás de 4 kilos de agua! ¡Has subido 2 gracias! ¡Has subido 4LET PASTA AREA! Al final todos salimos a pelear, salimos confiados y lo disfrutamos, esto es lo que amamos y ya está. Se hace fácil lo difícil. Lo que me aportan las MMAs a mi vida es que es mi vida, es mi día a día, es mi gente, es mi entorno, es mi futuro, mi pasado, es todo ahora mismo. Y lo que me trae es felicidad, sentirme realizado y conocer a gente muy buena. Mi momento preferido del día es este, el Spanish MMA, donde todo el trabajo que hacemos, todos los entrenamientos diferentes de grappling, striking, vienen a formarse en uno, a lo que nos gusta de verdad, al MMA. Estamos aquí todos los chicos y a ver qué tal se da. Para la gente, y como le gusta decir a mi gran compañero Lewis, vamos a hacerlo. ¡Tres, dos, vamos! Dani como compañero es espectacular, siempre te ayuda a mejorar, cada vez que necesitas un favor o le pides algo siempre estoy para ayudarte. Y como compañero de piso también es espectacular, vivo con él, una buena y sana persona y tiene un don para aprender las cosas muy rápido. El sparring con Dani son sparringes muy técnicos, de mucho nivel y mucha presión y mucha potencia. A mí me encanta este deporte, entonces lo apoyo en todo. Sabe que voy a estar ahí y hay mucho sacrificio, mucha disciplina, mucha dieta. Te podría decir que lo peor de estar de un luchador es su constancia y su disciplina, no te deja hacer muchos planes que te gustaría hacer. Bueno chicos, espero que os haya gustado y nada, hasta la próxima. Gracias.